José María, contame, ¿cuál fue tu primer personaje en...? Hice celular, empezaste en el celular. Ah, era así que... Se duerme. Te ponías atrás de alguien o corrías. Claro, que haces pelado y pelado. O por ejemplo, si venías vos, hermosa, te das vuelta hermosa hasta la tarde. Pero te cuento Nora que... Nora no, ¿eh? Se llama Mora. Con M. No, Mora, perdón. Yo en el año 92 estaba estudiando el teatro con el señor. ¿Con Yary? No, 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 con Larry. Ah, con Larry. Con Larry estábamos estudiando el teatro. Estábamos haciendo El Quijote y La Mancha. No, no. El Quijote y la ciudad de... ¿Alguien alguien? De La Mancha. No, no. O de Molino. No, no, no. Bueno, y te cuento que yo estaba haciendo El Quijote en el Teatro General San Martín. Una adaptación muy buena de Boy Olmi, pero... De Boy Olmi. Adaptación libre. Con la dirección de Rudy Chernikov. Con Rudy Chernikov, sí, un gran actor además. Lo conozco, buenísimo. Sí, sí. Cuando terminé de hacer El Quijote, que bueno, me saqué el yelmo, ¿no? Todo transpirado. Lo que al camarín y ahí me dio el productor ejecutivo, el programa actual productor ejecutivo en ese momento, ¿no? Que es... Que es el productor ejecutivo, un gordo, un beso. José, ¿por qué no hacés algo de Quijote? Querías te animar, ¿te acordás algo vos, Larry? No, no, la piña que le meto. Da, le hagan algo, da. ¿Me te animás a hacer, Dulcinea de Costoso? ¿De el Toboso? Bueno... Es la parte en que él se enfrenta a Dulcinea y le declara todo su amor. Dulcinea, amor a Cels... Esta es la escena séptima del cuarto tercero del acto primero, en la cual llega Don Quijote de la Mancha, el Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, y quiere hablar con Dulcinea del por fin ha llegado el momento, ha llegado este momento mágico, en el cual, en el cual declaro todo mi amor hacia ti, para que este momento, este momento, en este preciso momento es cuando las estrellas iluminan más que nunca, este es el momento, el momento en que la luna nos moja, nos moja con su halo mágico, y nos dice, nos dice muchas cosas, ¿qué es lo que estoy oliendo? Dulcinea, ¿qué estoy oliendo? ¿Qué es lo que estoy oliendo? No, lo que viene ahora, no, no... Estoy oliendo el perfume de Sancho. ¡Sancho! Ahí viene. ¡Uy, no, no! ¡Ven, Sancho! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Uy, uy! Estoy indignado contigo. No, 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 no. Sé perfectamente que has cotijado a mi amada Dulcinea de Estabozo. No, 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 no. ¡Ah! No, 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 sabe que le va a pegar. ¡Poqui, gote! ¡No he sido yo! ¡No, no! ¡No he sido yo! ¡Me estás mintiendo! ¡No! 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 ¡Lo mató! ¡La cara detrás de él gordo! ¡No! 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 ¡Dulcinea! ¡No, no! ¡Te amo! ¡No, no, amor! ¡Ya basta! ¡Dulcinea! ¡No, no! ¡Dulcinea, te amo! ¡Pero bol***! ¿Qué pasó? ¡No, para! ¿Qué pasa? ¡Pará! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero tiene razón, tarado! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¿Vos te pensás que yo te quiero apretar a vos? ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Con todo el respeto que te tengo a vos te voy a ser mi abuela! ¡Pará! ¿Cómo no te voy a...? ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Cuidado el cerrado! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Tres en serio! ¡Voy a ser que yo te quiero apretar! ¡Vos estás loca! ¡Soy una mujer como te indica mi programa! ¡Me tratan pésimo! ¡Y ahora me te voy a dar un chupón! ¡¿Cómo no te voy a quedar en un chupón?! Vos sabés a las minas que me gano, yo voy a un bagazo como vos Pero vos has sentido conmigo A dónde vas, a dónde voy, disculpen Este programa lo grabaré otro día Vos te vas, vos te vas a darte tu comarín, sacarte el maquillaje, el revoque, todo lo que quieras Pero primero, te digo que esto fue una joda para video, macho Porque no me da más el aire, así que ya está